La noche soñé que hablaba con la luna y me habló de una farola en la noche más oscura, alegría del marinero, de su playa y su venta, su alegría y su voz, y me habló que en la altura divisaba la mantita reinando con señorío y maestra. La noche soñé que hablaba con la luna y me contaba como Malaga reluce bajo una noche estrella. Y me contó que en su calle barrio con mucha solera que en su parte me recuerdo Capuchino, Molinillo, Empece y Latrilía la coraza ya no existe desde a la luna llorando madre de los marineros cuida. La noche soñé que hablaba con la luna y me contaba como Malaga reluce bajo una noche estrella. Y de celos se llenaba cuando la noche rompía y el sol bañaba su cielo. Cuando Malaga soñaba con la luna y su mirada lentamente se paseaba y esperó que muera el día para amar la otra noche solera. Entre las nubes del cielo te han visto pasar subiendo entre luceros las olas del mar luna de los poetas, luna de mi cantar. De las noches sentinelas, vigilantes de la mar alumbrando la bahía y hasta acá maneja el día luna de plata, luna de plata de la tierra maragueña, luna de mi cantar. Entre las nubes del cielo te han visto pasar subiendo entre luceros las olas del mar luna de los poetas, luna de mi cantar. Corazones que derraman mis pilomos al soñar paseando a la señora y hasta acá y hasta acá llegue la aurora luna de plata, luna de plata bajo el baño de la vida tú eres mi cantar. Entre las nubes del cielo te han visto pasar subiendo entre luceros las olas del mar luna de los poetas, luna de mi cantar. La Alcazaba y la Matita se los quieren por el que está la torre de Ibra Alfalo con la luna más bonita luna de plata, luna de plata desde el cielo malagaño para mi cantar. La Alcazaba y la Matita se los retornan Bien, pues nos encontramos en el Centro Social de Churriana, precisamente hoy que finaliza el caluroso y seco mes de junio, esta tarde, porque Pastelería Gandilla, en este caso Ana y Joaquín, Joaquín Gana, su propietario, tenía el gusto de invitar a los abuelitos de Churriana a tomar un chocolate y unos pasteles. Y entonces, pues, hemos cogido aquí a contrapelo al promotor de la idea, en este caso a Joaquín, propietario de Pastelería Gandilla, y bueno, queremos preguntarle, porque queríamos saber cómo ha surgido la idea en Tiri y por qué. Porque yo pensaba y quería hacerlo una semana antes, para que esto fuese una conmemoración sobre la coca de San Juan, con la coca y la breva, pero no obstante hemos dicho que no ha podido ser, entonces le... Pero bueno, para que nos entiendan, la coca y la breva, pero no del árbol, sino en pasteles. En pasteles, en pasteles. Entonces la coca es una tradición catalana, que aquí aún no está introducida, y queremos que la gente la conozca, y una idea que me surgió a mi señor y a mí, para dar la coca y la breva, que es un bizcochito con... Parecía la breva, pero la breva no la hemos traído, y hemos traído una crema de coco, que está, que por lo que me han dicho, está muy buena. Joaquín, hay, no sé si es la coca catalana, está troceada, pero tiene cierto parecido a lo que son los roscos de Reyes, los que llevan crema. Sí, es una masa de bollería, igual que la del rosco de Reyes, solamente que está más enriquecida, con mazapán y piñones, y está un poquito mejor con una serie de cosas que le hacemos para que no sea parecida, vaya. Está, a mí me gusta más que el rosco de Reyes, porque está más, es más fina y es mejor, vaya, para mí entender. Joaquín, ¿qué tiempo lleva, bueno, tu mujer sobre todo es de aquí, lleva sangre de Churriana? Y tú un poco más en los aledaños de Churriana, pero ¿qué tiempo lleva ya en Churriana con vuestros negocios? Pues llevamos exactamente 21 años hecha ahora, llevo ya para, va a ser ahora 21 años. ¿Y esto es como, como, solo una vez en la vida, o cómo va el tema? Hombre, yo espero que a raíz de hoy, a partir de hoy, queremos hacerlo todos los años, esperemos que el año que viene lo hagamos un poquito mejor, y que vengan más abuelitos, para que, a ver si lo podemos hacer en las ferias, y hacerlo con más, con más gente, vaya, para que sepan y que vean lo que es el dulce este, que se conozca, y esperemos que un día sea un gran acontecimiento, esperemos que sea a la fecha de San Juan. Exactamente, más o menos unos días antes, quizás, para que ayude a que acompañe más lo que es la climatología, porque hoy hace un calor increíble. Exactamente, yo espero que sea en las ferias, y unas dos semanas antes, para que la gente vayan conociendo esta tradición, que esperemos que se haga popular. Pues mira, ¿qué podemos decirte? En nombre de los abuelitos, desearte lo mejor, o desearon lo mejor, tanto a ti como a tu mujer, Ana, porque es verdad que es un detalle que hay que agradecer, y ya esto, pues que otra cosa más que hay positiva en Churriana, para, sobre todo para nuestros mayores. Vamos a ver si ahora, pues, en fin, charlamos también con la presidenta de los abuelitos, con José Cita, a ver también lo que nos dice. Pues yo espero que les haya gustado, y también tengo, voy a comunicarte a ti, porque yo espero que tú me ayudes, el año que viene, cuando empiece el curso, que queremos hacer, mi mujer y yo, para que los niños conozcan lo que es el chocolate, queremos hacer, degustar a los niños pequeños, de 8, 9, 10 años, para que sepan lo que es un buen chocolate, y chocolate malo, para que no coma tanto bollicado. Ajá, pues fenomenal, estaremos, estaremos al tanto. Espero que tú me ayudes en este cometido. Bueno, pues vamos a ver si localizamos a Josefita, que está por aquí, la presidenta de los abuelitos de Churriana, Josefita, que... que hemos hablado con... con Joaquín, aprovechamos las cámaras de Miguel Pinto Rojano, que no se pierde una, para que, por lo menos, bueno, que te parezca el acto, y para, de alguna manera, agradecerle a Joaquín. A Joaquín se lo tenemos que agradecer, Churriana entera, porque no solamente los que han venido, lo sabe Churriana entera, y San Julián entero. Así que si no han venido, es porque no han querido, ¿eh? Él habla, él habla de hacerlo, unos, un par de semanas antes, digamos, cuando las fiestas de San Juan, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo lo veo estupendo, Joaquín, esto es verdad. Y si esto te lo agradecerá a los viejos, aunque estén muertos, se tiene que estar acordando de ti. Eso es verdad, yo te lo digo, porque yo... A mí también el corazón me se sale por la boca. Porque yo no lo puedo remediar, pero mira, yo... Vamos a seguir, porque estamos en mi directo grabando, y fotografía, canto, ahora miramos a la prensa, que también honra con su presencia, la prensa, radio y televisión, exactamente. Gracias por el detalle, familia. Josefita, Joaquín, no le importa que haya más personas, pero también el día que hoy, que hace hoy, quizá le haya quitado a mí. Yo creo que esto le teme mucho a los mayores, le teme mucho a Arzó, y también a los de más lejos, que todavía yo espero que venga más gente. Y hay una viejecilla que está acostada, y me ha dicho Josefita, el chocolate, le digo, no te preocupes, que yo me llevo un barrito, y te traigo yo a ti un chocolate. Y lo tengo ahí. No creas que es mentira, que lo tengo ahí. Muy bien, muy bien. Y yo he visto los vasitos, y digo, pues yo dos vasitos por lo menos le llevo y un dulce. Pues me parece fenomenal. El ambiente... Y digo, no te preocupes, que tú te lo comes, porque te lo digo yo. Y digo yo, cuando lo vaya a coger, se lo diré a Cristóbal. De aquí en adelante, María, pues cuando... Josefa, perdón. De aquí en adelante, cuando una persona sea cumpleaños mayor, que sea la abuela del pueblo, pues yo me ofrezco a darle la tarta. Hacerle para unos cuantos de familiares y eso, me ofrezco a llevarle la tarta. Pues esta viejecita, ¿sabes cuál es? Cuando pasa de la zapatería a Scott, no hay así una curvilla. Había un matrimonio muy viejecito allí. Se ha muerto él y queda ella. Entonces, para esta viejecita es el chocolate. ¿Por la calle donde vivían los viñones? Esa calle para abajo, allí, dando la vuelta. Porque podemos ayudarle a mis hermanos. Porque es que es muy viejecita y a mí me da mucha pena. Porque yo que sé, yo no sé lo que... Que yo, todos los viejos para mí son buenos. Pues, Joaquín, ahora un ratito los abuelitos te quieren algo como recuerdo. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. Bueno, a seguir, a seguir degustando el chocolate. Y ahora ya os despistamos, hablaremos y le entregarás tú a Joaquín el regalillo ese. Muchas gracias. Bueno, pues venga, a seguir. De todos los viejos de chocolate. Eso es. Yo lo digo los mayores. Pero ahora vamos a empezar también. También que vamos a empezar ahora con los niños a partir del año que viene. En el curso, que tenga una gana que conozca lo que es el chocolate. Mira, yo tengo una... Siete, dieciséis nietos. Y siete, bis nietos. Entre niñas y niños. Y una, la más mayorcilla, hoy la madre está en estado, y va al médico a ponerle los monitores. Y ella dice, abuela, yo no voy al chocolate. Yo voy a ver a mi hermanito. Le digo, pues, ala, ve a tu hermanito. Este va a San Antón, patrón de Churriana en su quinto centenario. Una luz incandescente, hasta Churriana le guió. Entonces, aquí había muy poca gente, pero en ella se quedó. Dejó de ser anacoreta para estas tierras proteger. Y de alimento sirviera para domésticos animales que llegaron junto a él. No clamó en el desierto. Había mucho, mucho que hacer por el pueblo que iba creciendo, que le daba cobijo y aposento, su respeto, aprecio y querer. Tras largos caminos andados, desde su quemar africana, llegó bastante cansado a nuestra querida Churriana, que sin ninguna objeción, como Villa Soberana, lo convirtió en patrón. Siendo hoy muy venerado, 500 años después, por lo mucho que nos has dado. Mañana más que hoy, y hoy mucho, mucho más que ayer. San Antón, nuestro paisano más longevo y complaciente, con luengla y palateada barba, de mirada penetrante y reluciente. Hoy, tras mucho caminar, Churriana de nuevo, su amor filial te declara, por sus calles al pasear. Y en tu honor proclama, con afecto y humildad, que el tiempo por ella no pasa, a la hora de tu cariño reafirmar. 500 años ya, 500 años ya, y parece que fue ayer, cuando llegaste a este lugar. Muchas felicidades, paisanos, y que cumpla muchos más. Después, me tenés que votar cuando me presentan las elecciones. Dejad algo para la segunda, que aquí termino. Bueno, la verdad que estamos muy agradables, y sobre todo agradeciéndole a nuestro amigo de Jandía, esa tarde tan, a pesar de los calores, aquí se está muy bien con el aire acondicionado, esa tarde tan dulzona, y tan agradable que nos está haciendo pasar. Por aquí, muchas gracias, y a tu mujer, y a todo el personal. Bueno, y para terminar, este otro poema, que se lo compuso a San Isidro, cuando pasaba por la calle Terremolino, camino del olivar, que lleva su nombre. Isidro el labrador, mientras rezaba y secaba su sudor, un ángel la tierra araba, esa tierra madrileña, la borde del campo español, entre trigales y bleña, donde viste al rey sol. Ese sol que cada día, desde que llegaste aquí, amanece con más alegría, y mucha fe en el porvenir. Tu cuna de pensadores, capital de las España, regada con los sudores, escapado de tus entrañas, diste trigo para el pan, a gente necesitada, que luego, por el azar, a ti se te multiplicaba. Por eso, por eso, los surrianeros, en este día tan especial, te llevamos alegremente, camino de tu olivar, vestidos de faralae, entre copas y coplillas, junto a tu carreta y atalaje, va esta surriana sencilla, que vive con ilusión, este día tan especial, con afecto y devoción, tremendamente social, viendo y viviendo, en cada olivo, como si de casa se tratara, un homenaje festivo, durante toda la jornada, haciendo bueno el refrán, un refrán muy verdadero, cuando en surrianas está, jamás te sentirás forastero, por eso, por eso que siga la romería, enriquecida por tu hermandad, que grande es este día, surriana, contenta está, y rebosante de alegría, entre pará y pará, continúa la algarabía, de esta tierra sin igual, nuestras calles desiertas, aquí no se queda nadie, todos, todos nos vamos, de fiesta, al olivar, con tu imagen, gracias, bueno, y ahora que está ahí calentito, la presidenta, Josefita, for president, por si era que un americano, que se acerque para acá, que le va a hacer, la entrega esta, que tú le querías hacer a Joaquín, hombre, Joaquín también, el pastelero, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar el micrófono, aplausos, bueno, Joaquín, en nombre de todos los abuelitos, Joaquín, en el nombre de todos los abuelitos, de surriana, hayan venido, no hayan venido, eh, todos van a participar, así que te entrego, este, estos regalos, este regalo, vamos a ver, esto es como el primer año, eso, un cuadro, un pergamino, un pergamino, que le entregan las abuelitos, para que Joaquín lo tenga, en donde, el pergamino de su casa, y ahora, este detalle, también para Joaquín de los abuelitos, para que tenga un acuerdo, para que Joaquín lo tenga yo, ahora, ven para acá tú, vale familia, muchas gracias, y que aún quedan pasteles, que esto hay que comértelo, que yo no hay más, hasta el año que viene, una plaza para Joaquín, ¡Gracias! ¡Gracias!